¿Qué onda, onda de YouTube? Yo antes de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en una partida en modo clásico Si ya sé que es clásico, no me linchen Pero, pues bueno Ya con tanto hacker, ya no sabe uno ni que jugar Así que, pues estamos en clásico Veamos que nos encontramos Y, bueno Aquí los dejo y nos vemos cuando Encuentre gente Y pues bueno, aquí trato de deshacerme de la cegadora Y me salió uno de frente Me espantó muchísimo, afortunadamente Igual se espantó y no lo pudimos llevar Y pues bueno, locos Después de 40 años de estar buscando Por fin encontramos gente Es que las partidas ya no son lo que eran Ahora duran muchísimo, están campeadísimas Hasta en modo clásico, vean, va en la tirolesa Quise apuntarle, pero recordé que vamos a Preciso y no quise arriesgarme Así que estaba esperando que se regalara Le intenté hacer la del bot A ver si se nos regalaba Pero mejor no quise arriesgarme Y puse una pared Aunque sea clásico A nadie le gusta regalar una partida Así que Bueno, tratemos de hacerlo lo mejor posible Ahí pienso Cambiemos a defecto otra vez Por si se nos regala De apuntarle Y tratar de levantarle Mira, sí Pero no, quise engañarlo Le quise hacer un amague Vamos para allá Vamos para acá Pero no Así que decidí subirle Veamos qué pasa Le subimos Decido poner pared Para que no nos vaya a levantar Locos Qué trucazo, ¿no? Y aquí nos dirigimos hacia Clock Tower Y oh sorpresa Que nos empiezan a disparar Desde la parte de atrás No sabía yo ni en dónde Aquí nos trabamos un poco Decido subir Y también nos comienzan a quemar Del lado izquierdo Decido poner una pared Y seguir avanzando Porque no sabía Si me venían al rush O no De todos modos Yo decidí utilizar a Alok Y clavarnos eso Ese inhalador Nos ayudó bastante Aquí comienzo a curarnos Y nos salió Aquí decido dejarme de curar Y saltarle con la MP40 Gracias a ese cabecero Que le logramos meter Nos pudimos llevar este PvP Y bueno Aquí nos curamos Lo más pronto posible Porque no sabía yo Si podría carroñarnos El que traíamos atrás Tiene bastantes paredes Decido encerrarme Para que no nos carroñen Y lutear a gusto Las paredes que tiene Que tiene este compa Decido lutear Lo más rápido posible Y encuentro un silenciador Para el M14 Decido llevármelo Y oh sorpresa Que ya escucho pasos En la casa de atrás Así que decido Tomar un poco de distancia No sabía si venía Al rush Todo Todo embravecido Así que decido Tomar distancia No lo veo No lo veo Decido deshacerme De la cegadora Y también para Ahuyentarlo un poco No sabía si venía Atrás de mí Y decido avanzar Avanzar hacia Hacia el centro de clock Aquí todavía No lo había yo ubicado Decido avanzar Con paredes blue Y oh sorpresa Lo ubicamos Está arriba de la casa Ya lo había yo visto Pero aquí le hacemos Como que no lo hemos visto No sabemos Ni que está pasando Decido explotar El barril Para avanzar un poco Y así tomar cobertura En ese barril Por si era necesario Aquí yo ya sabía Que él estaba Allá arriba Así que Decidí hacerla La de Como que no sabemos Donde está Estoy perdido No sé No sé lo que estoy haciendo No sé ni dónde Estoy tomando cobertura Decido cubrirme Un poco de su lado También no No regalarme mucho Porque si nos confiamos Nos vuela la cabeza Y aquí esperamos A que se confíe Uy ya Ahí Ahí ya se confió Y decido Decido intentar Levantarle la mira Y nada Todo amarillo Pero nos lo logramos Llevar afortunadamente Y aquí ya vamos Subiendo hacia Hacia Peak Y nos comenzaron A disparar Desde el lado derecho Yo decido Seguir avanzando No me frené Para ver De dónde nos estaban Disparando Y veanlo Lo encontramos Ahí en la torre Aquí decido Hacerle la del botcito Que nos dispara Intento levantarle La mira Y nada Nada que conseguimos Levantarle la mira Locos Aquí decido Avanzar con una granada Le avanzamos La única que teníamos Avanzamos con pared Otra pared Por si la granada Yo ahí sentí Que la granada Nos rebotaba Y vean No locos Efectivamente Nos logramos Llevar a otro Con una granada Eso estuvo Súper bien Aquí ya decido Avanzar Nos vamos Hacia la caja Para ver si Encontramos más paredes Porque Las paredes Nunca son suficientes Locos Decido deshacerme De esa cegadora Porque yo francamente No me gusta Llevar tantas cegadoras Solamente paredes Y granadas De fragmentación No me gusta Llevar otra cosa Aquí vean Lo 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 logramos Ver Y afortunadamente Le logramos Levantar la mira No No fue todo rojo Fueron amarillos Fue un solo rojo Pero Nos logramos Llevar a este crack Decido lutearlo Y aquí descubro Que también tiene Bastantes paredes Así que decido Igual poner Un par de paredes Y Deshacerme De esos señuelos Para lutearlo Más a gusto Nos llevamos Sus paredes Y de aquí Ya Ya iba yo A avanzar Más que Iba yo A comprobar Que nadie Veniera detrás De nosotros Y pudiera Carroñarnos Y efectivamente Si descubrimos A uno Aquí Intento Utilizar Preciso Pero no voy A defecto Y Por suerte Logramos Conectarle Ese Ese cabecero Y bueno Decido Seguir avanzando Voy a Checar la otra Caja A ver si Contiene Más paredes Las paredes Nunca son Suficientes Siempre Siempre hay que Llevar de sobra Uno nunca sabe Cuando va a utilizar Demasiadas paredes Aquí decido Avanzar Voy avanzando Y me comienzan A quemar De La casa Afortunadamente Pude reaccionar Rápido Y poner una pared No fue El daño No fue tan grave Como Como hubiera Como hubiera sido Si no hubiéramos reaccionado Rápido Decido curarme No lo he visto Bien exactamente Solamente Sé que está En la casa Y pues bueno Intento hacerle La del botcito También Intento levantarle Mira y no Decido Avanzar Bordearlo Tenemos Afortunadamente Tenemos demasiadas Paredes Así que podemos Avanzarle Intentando ir Al rush Para intimidarlo Para que vea Que nosotros No le tenemos Miedo Que debería de ser Al contrario Él nos debería De tener miedo A nosotros Y sorpresa Que él también Ya me estaba Dando la vuelta Logró quemarnos Demasiado Locos Así que yo decido Salirle Por el otro lado Lo engaño Lo amago Y le salimos De frente Afortunadamente No nos disparó Él también Estaba muy Muy nervioso Y bueno Aquí decido Lanzarle Granadas Pero Me di cuenta Que ya lo habían Matado Y el que lo mató Ya nos estaba Avanzando por el lado Aquí Se me laggeó Un poco Pero alcancé A poner pared Y bueno Nos curamos Y con mi última Granada Se la lanzo Nada más Para distraerlo Y lo vi Que bajó Así que Yo decidí Avanzarle Y ver si lo Cogía subiendo Y efectivamente Lo agarramos Subiendo Fue todo cabeza Muy muy bien Esa Esa jugada No fue de las más Épicas Pero Si estuvo Estuvo muy muy buena Aquí ya nada más Quedamos Uno contra uno No sabía yo Exactamente Donde estaba Porque había Había demasiado Y ahí Le alcancé A ver la cabeza Por poquito Por poquito Y no lo veo Y sigo de frente Subió Yo ya no tenía Nada de paredes Nada 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 No tenía Cómo defenderme No tenía Granadas No tenía Segadoras No tenía paredes O sea nada más Tenía Las ruinas Y el árbol Y vean Él tiene Lanza papas O la pistola pesada Así que decido Avanzarle Sin miedo Me lanza un papazo Y sin miedo Yo decido Atacarlo Y afortunadamente Nos lo logramos llevar Y ganamos Esta partida Locos Y pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Si les gustó Dejen un like Si llegaste hasta aquí Muchísimas gracias Y si lo crees prudente Suscríbete por favor Y comparte con tus amigos Gracias